¿Qué es la tasa de donación por millón de población? En esta diapositiva les enseño un poco, en función del tiempo, la evolución de esta tasa de donación y hago hincapié un poco al año 2022 porque son los datos únicamente que tengo o que tenemos actualmente, al menos en España, y en función de la evolución. Y como pueden ver ustedes, mostramos cómo se ha producido esta recuperación después de los años de la pandemia, en 2019, en 2020, de forma muy rápida, prácticamente llegando a los datos, a los números, vaya, que teníamos previos a la pandemia en 2019-2020. Como pueden ver, el año pasado incluso llegamos a 46,3 millones de población y muchos países vecinos en nuestra geografía y muy similares. Si nos centramos ya en los datos en España y también en forma cronológica o en perspectiva, como pueden ver, en España se produjo, o se está produciendo, se produjo un progresivo aumento de la tasa de donación de forma muy importante a partir del 2015 y que fundamentalmente ello se explica con la aparición o la implementación sobre todo de la donación en asistolia controlada, que como pueden ver, en 2020 cayó en picado y 2021 en el contexto de la pandemia, pero que como les mostraba anteriormente, el año pasado hicimos una recuperación y parece que este año vamos por los mismos números, incluso mayores, llegando a casi 2.200 trasplantes, 46,3 por millón de población. Y como les enseñaba o les comentaba en la derecha, les muestra un poco la proporción en función del tipo de donante y ven que la muerte encefálica sigue predominando, pero ya muy cerca del porcentaje de donación en asistolia controlada fundamentalmente se está acercando. Si esto miramos un poco en función de cómo son los donantes, en función sobre todo de la edad, ven cómo la edad media prácticamente, si lo miramos en edad media, no se ha modificado mucho, siendo los donantes de asistolia controlada ligeramente más jóvenes, alrededor de 50 años, en cambio los de muerte encefálica y asistolia controlada son ligeramente más mayores, alrededor de 62, 63 años. Pero sin embargo, si estratificamos las edades por decenios, sí que podemos ver claramente en los últimos 20 años cómo hemos aumentado la donación o se ha incrementado la proporción de donantes más mayores. Y como pueden ver, prácticamente el 50% de nuestros donantes están por encima de 60 años, habiendo un 25% prácticamente de donantes que están por encima de los 70 años. Por lo tanto, sí que hay un crecimiento en donantes significativamente más mayores que lo que estábamos trasplantando en la primera década de éste. Si nos centramos ya en los datos en España y también en forma cronológica o en perspectiva, como pueden ver, en España se está produciendo un progresivo aumento de la tasa de donación, un tema muy importante a partir del 2015 y que fundamentalmente se explica con la aparición o la implementación sobre todo de la nación en asistolia controlada, que como pueden ver, en 2020 cayó en picado y en 2021 en el contexto de la pandemia, pero que como les mostraba anteriormente, el año pasado hicimos una recuperación y parece que este año vamos por los mismos números, incluso mayores, llegando a casi 2.200 trasplantes, 46,3 por millón de población. Y como les enseñaba o les comentaba en la derecha, les muestra un poco la proporción en función del tipo de donante y ven que la muerte encefálica sigue predominando, pero ya muy cerca del porcentaje de donación en asistolia controlada. Fundamentalmente se está acercando. Si esto miramos un poco en función de cómo son los donantes, en función sobre todo de la edad, ven como la edad media prácticamente, si lo miramos en edad media, no se ha modificado mucho, siendo los donantes de asistolia controlada ligeramente más jóvenes, alrededor de 50 años, en cambio los de muerte encefálica y asistolia controlada son ligeramente más mayores, alrededor de 62, 63 años. Pero sin embargo, si estratificamos las edades por decenios, sí que podemos ver claramente en los últimos 20 años cómo hemos aumentado la donación, o se ha incrementado la proporción de donantes más mayores. Y como pueden ver, prácticamente el 50% de nuestros donantes están por encima de 60 años, habiendo un 25 prácticamente por ciento de donantes que están por encima de los 70 años. Por lo tanto, sí que hay un crecimiento en donantes significativamente más mayores que lo que estábamos trasplantando en la primera década de este siglo. Si miramos el impacto de esta donación efectiva en función de la tasa mundial de trasplante de órganos de hoy, el número de trasplantes, como pueden ver, esto se traduce también por igual en que España y Estados Unidos lideran de alguna manera el número de trasplantes, como ven aquí, fundamentalmente en nuestro país de muerte de donante fallecido, aunque se está incrementado el donante vivo, pero como ven es todavía relativamente residual en comparación con otros países. Y el trasplante renal es el que lidera obviamente la proporción mayor de trasplantes, siendo prácticamente el 70% de ellos. El año pasado hicieron 3.400 trasplantes, en lo que representa alrededor de 71 trasplantes por millón de pobres. ¿En qué radica un poco el éxito del sistema español? Yo creo que esto todos ustedes ya lo conocen de sobras y probablemente tiene dos explicaciones. El volumen de donación tan importante, una es a partir de la ley del 79 en el que se establece que los donantes estamos en un ámbito de opt-out, es decir, cualquier donante por defecto puede ser donante y en pasado en los aspectos de voluntariedad, altruismo, gratuidad y que no puede haber ánimo de lucro alguno, como de forma universal prácticamente se establece en todos los programas de trasplante. Y creo que otro aspecto muy importante en este sentido es las características que tenemos de la profesionalización de las redes de coordinadores de trasplante. Aquí les ilustro simplemente en nuestra comunidad, en Cataluña, como representación de la autonomía de mayor volumen de trasplante que se realiza en España. Y aquí les enseño los seis unidades de trasplante, de centros trasplantadores localizados todos en Barcelona y que son capaces de obtener donantes pero también implementar. Y por otro lado, como les enseño aquí, tenemos todo un network o una red de centros no trasplantadores porque sí hay unidades de coordinadores que son capaces de obtener donantes para ser trasplantados en estos centros trasplantadores. En este sentido pueden ver aquí un poco la proporción de lo que equivale la donación en un centro trasplantador o un centro no trasplantadores. Y como ven, prácticamente el 60% de los donantes que se generan en un centro trasplantador son alrededor del 60% del total, ¿no? Mientras que prácticamente el 40% de donantes que tenemos provienen de centros no trasplantadores. Por tanto, esta red de coordinadores es fundamental para lograr estos números o esta tasa de donación eficaz, efectiva de alguna manera en nuestro país. ¿Cómo analizamos la efectividad de la donación en España? Si definimos dos conceptos fundamentales, los donantes eficaces, es decir, aquellos de los que, de aquellos donantes que extraemos al menos un órgano y aquellos donantes efectivos, es decir, de aquellos que realmente acabará implantándose al menos un órgano de aquel donante. Efectivamente, como pueden ver en esta diapositiva y a lo largo del tiempo en perspectiva, pueden ver que tanto la donación eficaz o la proporción de donantes eficaces o efectivos va muy a la par y se mantiene equilibrada y siempre igual, con una diferencia de alrededor de unos 5 puntos por millón de población entre el donante eficaz y aquel que se implanta el donante efectivo, ¿no? Y esto se diferencia todavía un pelín, como ven, entre la donación en muerte en cefálida, que es algo ligeramente superior, tanto el donante eficaz como el donante efectivo, respecto a la tasa de donación de donantes en asistoria. Y esto simplemente les enseño un poco cómo representan estos mismos porcentajes, ¿no?, de donantes efectivos o no efectivos en cada comunidad autónoma en España. Si evaluamos la efectividad, primero, en función del tipo de donación, como ven, prácticamente no hay diferencias en este sentido, excepto en el donante de asistoria no controlada, en rojo, como ven, sí que hubo una cierta reducción en la tasa de donación efectiva durante los años 2018 y 2019, que se ha ido recuperando de forma progresiva y logrando de los números que teníamos anteriormente. Sin embargo, la muerte en cefálica y la donación en asistoria controlada se mantienen exactamente en la misma proporción. Y si esto lo miramos en función de la edad del donante, también vemos que prácticamente en los últimos 10 años esto no se ha modificado. Sí que es interesante, sin embargo, si lo miramos con mayor perspectiva, si lo miramos más atrás, en el año 2000, hasta que en 20 años, como pueden ver en la izquierda, en muerte en cefálica, que son datos de registro catalán, de trasplante, ven que el porcentaje de donantes no efectivos en azul, la línea en azul, realmente se ha ido reduciendo, estabilizando durante estos últimos 10 años y, como decía, como ven aquí, ronda alrededor del 10, 8, 10 por ciento. Sin embargo, si nos centramos en la muerte de donante en asistólica, sí que vemos que ha habido una reducción muy significativa de los donantes no efectivos, que se mantienen ahora, pues alrededor de este mismo número que en muerte en cefálica, de los del 10 por ciento, pero sí que ha habido una significativa mejoría en el manejo de este tipo de donantes, que pueden ver que en el 2013 estaba alrededor del 30 por ciento de donantes no efectivos, perdón, y ha pasado a ser del 10 por ciento. Si analizamos las causas de estos números de donantes no efectivos, podríamos evaluar primero la evolución de las negativas de donación en España y a lo largo del tiempo ven como las negativas en España es prácticamente muy estable a lo largo del tiempo. En verde a la izquierda en verde más tenue, pueden ver que el número de negativas se mantiene muy igual y es prácticamente el mismo en todas las comunidades autónomas, son muy similares, rondando pues alrededor entre el 10 y el 15 por ciento o el 20 por ciento de esta proporción baja de negativas. Y si lo miramos en función del tipo de donación, si es en muerte encefálica o en asistolia, como pueden ver también hay una relativamente similitud entre el porcentaje de donación en muerte encefálica o en muerte en asistolia, que es ligeramente superior en muerte en asistolia. ¿Cuáles son las causas principales de las negativas? Pues como pueden ver aquí, prácticamente la gran mayoría, el 60 por ciento de las negativas son de la familia, pero sin ningún motivo o un razonamiento concreto. Y solamente el 17 por ciento viene derivado de una negativa previa del propio donante. Por lo tanto, el opt-out aquí parece que tiene un valor importante y, como digo, el 60 por ciento es básicamente, esta pequeña proporción de negativas es directamente derivado por la familia. Y si analizamos quizá de forma más global todo el proceso desde que se genera el órgano de donantes reales hasta que implantamos, en este gráfico, estos son datos también de nuevo del registro nacional catalán, en el que se muestra un poco por órganos todo el proceso, los diferentes pasos, dos steps, hasta que un órgano real es implantado. Y como pueden ver, primero de todo, es que hay una diferencia significativa entre los diferentes órganos. En azul, más fuerte se representa el trasante renal. Según la línea azul, más tenue es el hígado, luego sigue el pulmón, luego el azul más tenue el corazón y finalmente el páncreas. Y primero, analizando los dos primeros steps, desde que tenemos el órgano real al descarte por criterios de edad, ven que solamente el páncreas y el corazón son aquellos que se descartan prácticamente ya en un 50 por ciento. Es decir, que ya no hay una oferta por parte del equipo de coordinación, en casi un 50 por ciento o un 60 por ciento en el caso de trasplante de corazón. En cambio, como ven, el trasplante renal e incluso el de hígado se mantienen independientemente, prácticamente, de la edad o por criterios de edad. Si miramos cuántos de estos órganos de donantes reales se realiza la oferta del órgano, vemos como en riñón prácticamente, a partir de aquí, se reduce muy poquitín, casi solamente un 4 por ciento. El hígado, en cambio, ya baja un 25 por ciento y donde baja ya significativamente es donde caes en pulmón, corazón de nuevo y páncreas. Si miramos desde que se realiza la oferta y hay una aceptación o no por los equipos de trasplante, ven que aquí el porcentaje prácticamente no cambia. Es decir, que la oferta que hace el coordinador de trasplante prácticamente es asumida por el equipo de trasplante, por el equipo implantador y si evaluamos de a partir de aquí cuántos de estos trasplantes acaban implantándose, aquí vemos los números finales. Es decir, que de riñón del 95 por ciento que se acepta, un 83 acaban implantándose. Y del 33 de pulmón, un 21 se acaban implantando y 20 y 20 de corazón. Por tanto, aquí es donde se ve el cambio, la actitud entre el decidir si se acepta la tasa, si se acepta el órgano por parte del equipo implantador, de los especialistas de cada órgano, versus lo que acepta directamente el equipo corporal. Con estos datos y de alguna manera me gustaría un poco enseñarles y para acabar un trabajo que se hizo en consorcio en Barcelona por todos los equipos de trasplante, un poco queriendo analizar, viendo que estamos implantando prácticamente todo lo que se nos ofrece, queríamos de alguna manera analizar en profundidad cómo son los resultados de estos trasplantes, muchas veces tremendamente expandidos, como hemos visto con edades muy mayores, con comorbilidades importantes, pero de alguna manera conocer si el hecho de no utilizar la histopatología u otros datos nos pudieran identificar factores determinantes de evolución de estos injertos. Y hicimos ese trasplante, como digo, multicéntrico, en el que analizamos prácticamente a 1500 trasplantes en los últimos 5 años, con un mínimo de 3 años de seguimiento. Lo que hicimos fue comparar y estudiar variables fundamentales, no es un estudio de registro, sino que es un estudio prospectivo en el que se recaudaron variables granulares de todo tipo, histopatología, máquinas de perfusión, macroscopia, datos funcionales, y lo que hicimos, como repito, como digo, es encontrar variables que nos pudieran identificar el peso de la evolución del injerto y también la supervivencia del paciente. Esto, desarrollamos un algoritmo y lo validamos en una cohorte también muy importante de prácticamente 1500 pacientes adicionales europeos de una cohorte de diferentes países europeos. Y además, quisimos comparar la mortalidad de estos trasplantes, divididos entre muerte encefálica o de donante en asistolia controlada, con pacientes macheados por las variables más importantes y de peso, en pacientes que se quedaban en diálisis o estaban en diálisis durante este mismo periodo de tiempo. Y como pueden ver aquí, lo que hicimos primero es estratificar la supervivencia del injerto a tres años mínimo de follow-up entre las variables clásicas de Extended Criteria Donor o de Standard Criteria Donor, con las variables de clasificación estándar, entre aquellos receptores de un trasplante de muerte encefálica o de donante en asistolia. Simplemente pueden ver, como pueden ver aquí a la izquierda, las curvas, cómo se diferencian ligeramente entre aquellos trasplantes, con una peor supervivencia, si sean de donante en asistolia o en muerte encefálica, si son de criterios expandidos respecto a los criterios estándar. Pero en cambio, en las curvas de Kaplan-Mier de la derecha, cuando estudiamos en el algoritmo, en la regresión logística, variables de peso independiente, como por ejemplo, y sobre todo, por ejemplo, la diabetes del donante, como pueden ver aquí, la supervivencia de estos individuos, sobre todo si recibían un órgano en donante en asistolia, su supervivencia se veía reducida de forma muy rápida en el tiempo, en comparación de utilizar esta variable con poco peso de standard criteria donor, que abarca muchas variables que quizá no ilustran el tipo de donante que tenemos actualmente. Y cuando analizamos la supervivencia del paciente también por variables concretas, más allá del ECD o el standard criteria donor, como pueden ver aquí, variables del receptor y sobre todo, por ejemplo, eventos cardiovasculares del receptor anteriormente, eran variables que tenían un peso mucho más importante que de nuevo clasificar a los pacientes como ECD o standard criteria donor. Y aquí hicimos este algoritmo con variables, como digo, independientes, que predecían la supervivencia, o aquí en este caso la mortalidad del paciente, en caso de recibir un órgano, como digo, con estas variables, un receptor con unas características concretas, fuese un donante de muerte encefálica o de enasistolia controlada. Y lo más importante quizá, y viendo estos resultados de algún grupo de paciente que tenían, o que como ven, una evolución relativamente negativa o no óptima, como nos hubiera gustado, lo que hicimos fue compararlo con pacientes coetáneos en la lista de espera que con las macheados, con los mismos, las mismas variables, y miramos el riesgo de ser trasplantado con este tipo de donante, con el peor perfil de donante, y ver qué riesgo de mortalidad tenían estos pacientes respecto a quedarse en diálisis. Y como pueden ver aquí, realmente fue espeluznante un poco ver el resultado, a pesar de todas las limitaciones que tiene un estudio de corte y retrospectivo, como a pesar de esta relativamente corta supervivencia en algunos casos del trasplante con estas variables que les comentaba anteriormente, la probabilidad de muerte era significativamente menor en todos los tramos, en todas las combinaciones de pacientes, que quedarse en lista de espera esperando para un donante de mejor calidad. Por tanto, posiblemente este tipo de trasplante, a pesar de conllevar un riesgo importante, probablemente el paciente que puede o que sobrevive realmente tiene una perspectiva de vida vital mayor que el que ha hecho de quedarse en diálisis. Y nada más, y como conclusión, simplemente decir que la donación y el trasplante en España sigue aumentando de forma progresiva, que la donación asistible y controlada está incrementándose a pasos acelerados y equiparándose prácticamente a la donación en muerte encefálica, que la estrategia que tenemos de opt-out y la profesionalización de los coordinadores de trasplante es una pieza clave de engranaje para que funcione todo este sistema de trasplante, que la tasa de donación eficaz y efectiva sigue incrementándose, igualando los ratios previos a la pandemia COVID-19, estando alrededor de la tasa de descarta alrededor del 9-10%, y que esto no es muy diferente en función del tipo de donante que estamos tratando. Que el porcentaje de injertos reales generados que no se implantan o cierran, como decía, entre el 10 y el 15% en los renales, en cambio esto aumenta significativamente hasta el 60 o incluso 80% en cardíacos o pulmonares. Que la histología ha dejado de ser la base del descarte de riñones y se fundamenta sobre todo en parámetros macroscópicos o perfusión del injerto u otras variables y que de todos modos y sin embargo entender el impacto de injertos muy expandidos en receptores también expandidos los debemos asesorar de forma prospectiva y exhaustiva para saber que estamos dando un buen tratamiento finalmente de sustitutivo renal a nuestros pacientes. Y con esto a cabo espero que haya sido de utilidad y estaré encantado de recibir preguntas o lo que sea vía e-mail o lo que sea. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación. ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Bueno, mi charla va a ser más corta. Les voy a comentar un poco las estadísticas de lo que ocurre acá en Estados Unidos. En Estados Unidos, como muchas partes, solo uno de cuatro pacientes en esta espera en Estados Unidos recibe un trasplante de riñones cada cinco años. Es decir que todavía necesitamos una gran cantidad de órganos para suplantar la demanda que tenemos. La cantidad de trasplantes y la tasa de trasplantes está aumentando especialmente desde el avenimiento del tratamiento para hepatitis C porque ahora no descartamos a todos estos riñones, los usamos. Pero la mayoría de los órganos, como pasa en España y en otras partes del mundo, descartados son de donantes con KDPA de mayor de 85, con insuficiencia renal aguda severa o con mucho tiempo de isquemia. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en Estados Unidos se descarta mucho más riñones que en Francia. Este es un estudio que se publicó en Chama en el 2019, donde comparan... La comparación no es perfecta porque todo depende de qué tipos de órganos se procuran, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho más diabéticos que en Francia, etc. Pero lo importante saber es que en azul uno ve en Estados Unidos el número de trasplantados en el periodo de 2004-2014, es decir, es una corte histórica, hemos cambiado la práctica desde ese momento, y enaranjados los que se han descartado. Ustedes pueden ver primero en esta corte, este es el número de trasplantes, 8.000 en este periodo de 10 años, a comparación de solamente 1.000. El KDPA o el KDRE es más bajo en Estados Unidos que en Francia, como dijo Oriol, se toman KS más pacientes de mayor, de mayor, o donantes de mayor, más marginales. Y lo importante a notar es que en Estados Unidos la tasa de descarte fue del 18% en ese momento, en comparación de Francia, que es sumamente 9, creo que Oriol acaba de decir 10 a 15% en España. A pesar de eso, este es el número de trasplantes no utilizados, el número de riñones procurados, procurados, que no fueron eventualmente utilizados, y como ustedes pueden ver hay un aumento al cabo de los años, esto se trata de UNOS. Ustedes pueden ver que en los últimos 3-4 años estamos procurando más órganos porque el UNOS está pidiendo que seamos más agresivos, pero se están descartando más riñones también. Estamos ahora más o menos en un 25% de UNOS descartados. Es decir, lo importante no es el descarte, sino cuántos órganos uno está procurando, no es el denominador, pero lo importante a notar es que estamos descartando más órganos. A pesar de eso, en Estados Unidos se están trasplantando cada vez más y más y seguimos creciendo año a año. El año pasado se trasplantaron más de 25.000 trasplantes en Estados Unidos. Esta es la proporción parecida a la anterior de órganos procurados no utilizados, como les acabo de decir. A ver, pará, perdón. En Estados Unidos, como decía, estamos trasplantados más y lo vemos también en Criminal Clinic en el año 2017. Decidimos ser parte de los centros más agresivos, es decir, nos ofrecen los órganos porque saben que los vamos a usar. Entonces, esto es donante vivo. Ustedes pueden ver durante cada vez como duplicamos el número de trasplantes en solamente cinco años tomando estos riñones más marginales que muchos otros centros de trasplante no quieren aceptar. ¿Qué tipos de órganos estamos descartando? También parecido a lo que pasa en España. Estamos descartando aquellos órganos con insuficiencia renal aguda al momento de la procuración, una creatinina más de 1.5%, no, más de 1.5 miligramos por decilitro. Estamos también descartando más órganos en aquellos pacientes, de donantes, donde se le hace una biopsia. También el comentario que acaba de hacer Oriol, hay muchos reportes ya en donde la biopsia, primero que hay mucha heterogeneidad en cómo se hace, quién la lee, etc. Y está asociada a un aumento en el descarte de órganos. Aquellos, no hemos cambiado el descarte en órganos no biopsiados, es muy bajo, 5 o 6%. En general, acá uno nos pide que pongamos la razón por la que descartamos. La mayoría de estos órganos son descartados porque hay problemas anatómicos, etc. Pero aquellos biopsiados se descarten más. Entonces, por esta razón, en septiembre del 2022, lo que hizo uno fue recomendar criterios para biopsiar y no biopsiar a todo el mundo, por varias razones. Primero, los objetivos eran prevenir biopsias innecesarias que llevan a descartar un órgano, aumentan el costo, reducen los tiempos de isquemia fría porque hay que esperar que el patólogo la lea, etc. Entonces, retrasa el trasplante y eventualmente los órganos tienen mucho tiempo de isquemia fría y eventualmente se descartan por la isquemia fría y no por otra razón. Los criterios que se recomiendan y que son cubiertos por el Sistema de Salud de Estados Unidos en este caso son aquellos pacientes con oliguanuria o insuficiencia renal aguda en el donante que estén en diálisis o en ECMO. Donantes diabéticos, KDPI alto, donantes aniosos y lo que era antes prácticamente el donante de criterio extendido que eran aquellos donantes entre 50 y 59 años con por lo menos dos de los siguientes hipertensión arterial, fallecimiento por ACV o una creatina terminal mayor de 1.5. Con esta medida, estas recomendaciones que se aprobaron el año pasado son más o menos para poder, como decía anteriormente, minimizar los tiempos de isquemia a veces no hay asociación muchas veces en muchos estudios en los encuentros de la biopsia con el resultado a largo plazo es decir que estos son los criterios nuevos. Uno si quiere puede pedir la biopsia pero a lo mejor no está cubierto por el Sistema de Salud. Como ustedes pueden ver también se estandarizó el reporte patológico antes venía dependiendo el patólogo que lo veía muchas veces los patólogos que leen las biopsias a la noche o los fines de semana no son patólogos renales entonces se está tratando de estandarizar también el reporte patológico y igual genera problemas porque hay mucha variabilidad como saben los patólogos ¿Quién más? Aquellos donantes con muerte cardíaca ustedes pueden ver que la mayoría en los últimos años estamos descartando más órganos de este tipo de donantes por las mismas razones porque se va prolongando el tiempo de isquemia porque tienen KDPI alto, etc. Y aquellos donantes está todo asociado con KDPI de más acá está el más separado de más del 85% últimamente los descartamos más también algunos donantes con KDPI de 35-85 ¿Por qué está pasando esto en los últimos años? Hay que entender es porque el sistema de distribución de órganos en Estados Unidos va cambiando para poder asegurar una distribución justa de órganos en todos los pacientes de Estados Unidos entonces va evolucionando antes del año 2000 la distribución de órganos era local más o menos como pasa en España como pasa en muchos países creo que en Argentina no, en Argentina no pero local es decir había un riñón en la zona de Cleveland y esa riñón se distribuía en Cleveland a menos que digamos que no pasaba a otra región A partir del año 2000 ¿Qué pasó? La distribución de la población la densidad poblacional cambió entonces un paciente que se encontraba en Montana o un paciente que se encuentra en Kansas se trasplanta mucho más rápido que un paciente que vive en Nueva York porque la densidad poblacional cambió y las causas de fallecimiento son diferentes entonces no había equidad no se le podía prometer o dar un trasplante a un paciente que vive en Alaska con el mismo tiempo de espera que un paciente que viva en Filadelfia por ejemplo A partir de 2000 dicen bueno si no vamos a ver el órgano primero lo distribuimos localmente por lista de espera después pasa a la región y después pasa a nivel nacional A partir de 2014 eso eventualmente equilibró todo pero eventualmente se volvió a desequilibró porque de vuelta va cambiando la población etcétera en el 2014 se introduce lo que es el Caskin y Allocation System que empieza a utilizar ahora a maximizar la calidad del riñón con la expectativa de sobrevivencia del paciente es decir más o menos como el O4O riñones de mayor KDPI van gente mayor independientemente de la distribución geográfica y aquellos órganos de mejor calidad van a gente más joven y a partir de 2021 se introdujo esto eventualmente emparejo todo pero eventualmente se volvieron a crear diferencias en tiempos de espera en calidad de órganos entonces uno lo que quiere asegurar es que independientemente de la zona de Estados Unidos donde vive una persona tenga el mismo acceso a salud y a trasplante entonces se volvió a cambiar a partir del 2021 que es lo que generó este aumento en el descarte que es un resultado no buscado digamos donde esto está mal es 2050 casi 250 donde el objetivo ahora es que los centros de trasplantes ubicados dentro de 250 millas náuticas de donde se procura el órgano tengan acceso a ese órgano y no solo los centros locales o de la región que cubre cada opio es decir ahora si un riñón se procura en Cleveland estamos desafortunadamente tenemos el lago en el norte no tenemos acceso no hay centros de trasplante en el norte pero todos los centros de trasplantes del sur hasta 250 millas náuticas serían 125 de Cleveland tienen acceso al órgano es decir gente de la ciudad Colombo que está dos horas y media del auto ahora tienen acceso a estos órganos ¿qué pasó con esto? ahora los tiempos de espera los tiempos de trasplante los tiempos de transportación de los órganos etcétera se han ido alargando y por eso se están descartando más órganos este es un estudio muy reciente donde habla de este tema las consecuencias no intencionales del cambio de procuración donde uno puede ver que más órganos de alto riesgo se están descartando antes después del COVID y después del cambio que se introdujo lo mismo con donantes con fallecimiento de causa cardíaca ¿por qué se descartan estos órganos? lo que sí bajó es la razón ya solamente un 13% desde la nueva distribución de órganos bajó significativamente las biopsias la razón de descarte por una biopsia normal pero lo que sí subió significativamente es que no encontramos un paciente para el órgano porque ya el órgano tiene mucho tiempo de isquemia son de alto riesgo y es más difícil de logísticamente encontrar un receptor entonces ahora lo que se está haciendo es más o menos lo que comentaba Oriol exactamente parecido digamos en donde centros de trasplantes que están dispuestos a tomar estos órganos y los pacientes que están dispuestos a aceptarlos se les ofrece primero para evitar que todos los centros que eventualmente no lo van a aceptar porque ya sabemos que históricamente no los aceptan dejen pasar el tiempo porque uno cuando hay un órgano disponible uno puede aceptarlo condicionalmente después de 20 horas puede decir no no lo quiero pero ya pasaron 20 horas entonces esos órganos se descartan entonces ahora de ahí que en Cleveland Clinic por ejemplo aumentamos mucho la fase de trasplante porque estamos dispuestos a aceptar todos los órganos es decir no ponemos ninguna restricción uno cuando están listas cuando los programas pueden determinar qué tipo de órganos el centro está aceptado está dispuesto a aceptar entonces nosotros no tenemos ninguna en las marcas de las restricciones y nos ofrecen todos los órganos que andan dando vuelta lo otro importante lo último que voy a comentar es hoy por hoy también tomamos muchos pacientes con insuficiencia renal aguda ustedes pueden ver como al cabo de los años en Estados Unidos se están aceptando más y más órganos de donantes con insuficiencia renal aguda pero desafortunadamente hay un incremento insuficiencia renal aguda de tipo 3 es decir severa uno puede ver que siempre que se le hace biopsia a estos donantes hay mucho más probabilidad de descarte que aquellos pacientes donde no se le hace biopsia esto es lo mismo es parecido con respecto a insuficiencia renal aguda 1 2 o estadio 3 ustedes pueden ver que estamos procurando muchos más riñones de donantes con insuficiencia renal aguda estadio 3 pero el descarte sigue siendo alto un 40% con comparación de un 20-30% en aquellos con menor severidad en la insuficiencia renal aguda nosotros aceptamos todos inclusive pacientes en diálisis o en ECMO usamos varias variables como la la presión de perfusión a biopsia etcétera y después determinamos el uso de estos órganos para donantes para receptores que no tienen probabilidad de recibir otro órgano por ejemplo un receptor añoso de 74 años que recién entra en lista de espera sabemos que esos pacientes muy improbablemente vayan a recibir algún otro tipo de órganos entonces les preguntamos si les interesa y se los ofrecemos como conclusiones aunque estemos trasplantando más el descarte de órganos potencialmente utilizables sigue significativo está asociado no significa que esté relacionado o que sea la causa con insuficiencia con donantes con insuficiencia renal aguda alto KDPI y aquellos que son biopsiados y como decía hay una necesidad de desarrollar un sistema de fast tracking le dicen de órganos a centro de trasplantes y pacientes que estén interesados en órganos teóricamente marginales es decir de más riesgo es decir si uno tiene un centro de trasplante como le dicen acá boutique donde solamente agarra solamente órganos de buena calidad esos centros no le ofreceríamos estos órganos porque sabemos que van a decir que no nos ahorramos tiempo de isquemia y se lo ofrecemos a centros que sabemos que lo van a aceptar y con esto termino mi presentación Bueno muchas gracias Domingo Eduardo y Emilio por por invitarme a compartir la sesión mostrando la realidad en este tema de Argentina ¿se ve bien? Ahí se ve bien perfecto Bueno este no tengo conflictos de interés que declarar hay una digamos vamos a hacer un breve un breve comentario de algunos de algunas situaciones de Argentina especialmente porque hay mucha gente dentro de los que nos están escuchando que no son este de nuestro país para que vean la situación de nuestro país la tasa de prevalencia de tratamiento sustitutivo en Argentina es de 884 por millón de habitantes la tasa de prevalencia doy las tasas más importantes en diálisis crónicas es de 694 por millón de habitantes y la tasa de prevalencia en lista de espera es de 102 por millón de habitantes para el año 2021 estos son datos del registro argentino de diálisis que el último informe fue en el 2021 la tasa bruta de incidencia de ingreso a diálisis fue de 159 por millón de habitantes y la tasa de incidencia de ingreso a tratamiento sustitutivo de 160 es un poquito mayor porque se incorporan 64 trasplantes anticipados bueno la curva de prevalentes puntuales en el país tiene un incremento permanente en el 2019 llegó a 30.000 luego hay un descenso lógico en el 2020 y 2021 que se ha meseta debido a la pandemia pero el número que hay que tener en mente en nuestro país es que hay 30.000 pacientes en diálisis crónica y cuando analizamos la tasa por millón de habitantes es aproximadamente estaba en 674 por millón después de una caída producto de la pandemia y ahora seguramente se va a recuperar a esos niveles es decir tenemos una tasa de prevalencia intermedia no cercana o todavía lejos a la de países centrales que a veces están por encima de los 800 900 pacientes por millón cuando vemos la prevalencia puntual en tratamiento sustitutivo juntando lo que es trasplante y lo que es diálisis es decir habíamos visto aproximadamente 10.000 trasplante y 30.000 pacientes en diálisis es de entre cercano a los 40.000 personas que están en tratamiento sustitutivo en nuestro país y la tasa ronda los 900 hubo un descenso lo mismo por la pandemia pero que se va recuperando otro tema es la incidencia la incidencia va en continuo aumento hubo una caída en el 2020 debido a la pandemia pero hay que pensar que en Argentina entra en a diálisis alrededor de 7.000 pacientes por año y bueno las tasas oscilan alrededor de incidencia de 160 por millón de habitantes es interesante ver que esto como un poco ver la realidad de algunos pacientes que en nuestro país los pacientes que están en diálisis crónica los que tienen más de 10 años en diálisis crónica llegan a superar el 10% de los casos incluso pacientes con más de 20 años de diálisis crónica como se ve ahí en el 2021 2,7 es decir pacientes que hace muchos años están en diálisis algunos de ellos en la lista de espera cuando vemos las tasas crudas de egreso de diálisis vemos que la 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 forma más frecuente de que un paciente salga de diálisis es la muerte en diálisis desgraciadamente es así segundo el trasplante renal este muy por debajo uno ahí ve en las barras la lo que fue el año 2020 y 2021 cómo cae cómo aumenta la mortalidad y cómo caen los trasplantes renales producto de la pandemia el tema de la mortalidad sigue aumentando en el 2021 los trasplantes algo se recuperaron este y seguramente esto va a mejorar cuando tengamos el informe 2022 y 2023 Juan y con respecto a los trasplantes que se hacen en Argentina renales en Argentina se hacen bueno ahí en el año 2021 un total de 1239 en el país de los cuales 1016 fueron condonante cadavérico y 223 condonante vivo veníamos de números mejores especialmente el año 2019 donde hubo un récord de trasplantes luego la pandemia esto lo afectó de manera importante y ahora se está recuperando y las tasas de trasplante condonante cadavérico son de 22.2 por millón y de donante vivo de 4.9 por millón juntando ambos trasplantes de 27 esto es para el 2021 cuando analizamos registros esa esa tasa de trasplante que tenemos nosotros en nuestro país en Argentina nos ubica como líderes en la región bueno junto con Uruguay en 22.3 el próximo país de la región es Brasil con 19.7 hablando del año 2021 como ya comentaron Emilio Estados Unidos España son los países que lideran esto es durante el periodo abérico y se ve también que lideramos la región pero que por otro lado estamos lejos bastante lejos de los países centrales digamos por lo tanto en base a lo que este breve resumen de estado actual que comenté de la incidencia prevalencia la tasa de trasplante vemos que los riñones en Argentina son un recurso en todo el mundo pero en Argentina es un recurso escaso tenemos 5.492 pacientes en listas de espera una mortalidad en listas de espera anual global del 7% esto si uno lo analiza por grupos etarios en algunos grupos etarios mucho mayor así que es un recurso escaso y como vamos a hablar de descarte renal en Argentina vamos a posicionarnos en que estamos descartando un recurso escaso ¿qué cosas nos permiten evaluar con cierta objetividad y no con un criterio digamos parcial ¿qué riñones pueden funcionar o no funcionar en un receptor cuando se implantan? y Argentina desde ese punto de vista tiene algunos problemas porque objetivar por ejemplo no tenemos un score clínico Emilio mostró el CADREI el CADEPI nosotros en Argentina es algo que tenemos pendiente tener un score que nos permita objetivar la idea es objetivar ¿qué chances tiene esa riñón de funcionar en un receptor? ¿qué riesgo tiene o al revés de no funcionar en un receptor? nosotros no tenemos eso entonces muchas veces el criterio de aceptación o rechazo es un poco en base a determinadas preferencias de los centros de trasplante otra forma de objetivar el estado de un injerto es la biopsia con respecto a la biopsia hay un problema en trasplante que es que se utilizan métodos de procesamiento que no son los que habitualmente se utilizan para la biopsia por patología nefrológica estándar y que la ven patólogos que muchas veces no son nefropatólogos por los cuales los resultados tienen un valor relativo encima en nuestro país la disponibilidad de biopsia 24 por 7 no es algo digamos es bastante dispara a lo largo del país y en la provincia de Buenos Aires por ejemplo tenemos disponibilidad de biopsias pero no ocurre lo mismo en todos lados de todas maneras estoy de acuerdo con lo que por supuesto comentaba Emilio que la se hacen menos biopsia de toda forma por más que haya disponibilidad de hacerla se hacen menos porque cada vez hay más evidencia de la importancia relativa que tiene en determinado el pronóstico que va a tener ese injerto y otro tema es la máquina de perfusión que tiene muchas funciones por supuesto una de ellas es evaluar la calidad del injerto y que en eso sí estamos en proceso el doctor Rubén Esquiaveli y su equipo están trabajando en el hospital Argerich poniendo a punto algunas cuestiones y en ese sentido sí en poco tiempo al menos en la región del capital federal y el gran Buenos Aires vamos a poder empezar a tener experiencia con máquinas de perfusión es otra forma de objetivar el estado y evaluar el riesgo de funcionamiento post trasplante de un riñón yendo específicamente al tema descarte renal en Argentina nos hemos movido en los últimos 12-13 años anualmente entre el 20% y el 29% si ustedes ven ahí los riñones ablacionados y los riñones descartados desde el año 2011 al 2019 el 2019 fue el año de mayor ablación hubo un 29% de descarte es decir no bajamos de 20% y no subimos de 29% ese es el nivel de descarte en Argentina bueno con aproximadamente poco más de 1400 riñones ablacionados se implantaron 1173 en el 2022 ahora ya sí alejados un poco de la pandemia y riñones ablacionados pero no implantados fueron 316 el 21,2% es decir en el año 2022 el descarte renal en Argentina fue 21,2% bueno esto está dentro de los rangos que veníamos hablando lo que sí es también destacar que por las provincias del país el nivel de descarte renal es muy variable es muy variable es muy oscilante depende la cantidad que procura esa provincia así que en ese sentido hay bastante heterogeneidad en el nivel del descarte según el lugar cuando evaluamos algunas características epidemiológicas digamos de los plantes que son descartados que no fueron implantados acá cuando hablamos de descarte renal obviamente hablamos de riñones ablacionados y no implantados y vamos a referirnos al año 2022 en todo lo que hablemos porque los otros años están muy los previos están muy cerrados por la pandemia cuando vemos el grupo etario de los riñones descartados vemos que entre los 50 años y los 79 de los riñones descartados es el 60% es decir hay una relación directa con la edad de los donantes que favorece que esos riñones sean descartados como grupo entre 50 y 50 años en volumen de riñones es el más importante y con respecto a causa de muerte de los donantes el accidente cerebrovascular por lejos por lejos es la causa de muerte principal casi el 70% de los riñones que fueron descartados y otra cosa también que es bien clara es que los donantes masculinos tienen es más frecuentemente está presente el sexo masculino en el descarte 58% versus 42% es el femenino bueno nosotros lo que hicimos fue un subanálisis dentro de 162 riñones descartados en la provincia de Buenos Aires en el año 2022 para tratar de afinar un poco más algunos aspectos que nos parecen muy importantes de esos 162 descartes hubo 40 unilaterales ahora les voy a comentar por qué es importante esto quisimos ver cuál era de esos 162 riñones descartados cuál era la creatinina preablación media y la mediana la creatinina preablación media de esos 162 riñones descartados fue 1.92 y la mediana 1.39 ahí está el desvío estándar está en la mínima es decir se descartaron riñones con 0.4 de creatinina y la máxima 6.1 es una creatinina la media la verdad que es el valor más representativo que está por debajo de 2 así que desde ese punto de vista estos riñones descartados desde el punto de vista funcional al menos tomando todo el grupo tenían una creatinina que estaba por debajo en promedio de 2 cuando analizamos algunas comorbilidades el 58% era hipertenso de esos durante esos riñones fueron descartados el 18% diabéticos y el 40% obesos por supuesto que acá había algunas cosas que se compartían es decir hipertensión con obesidad etc pero como variable vista de manera aislada una cosa que nos llamó el 40% eran obesos que la la hipertensión no nos no nos sorprendió tanto bueno y cuando analizamos las causas de descarte en esos 162 riñones la macroscopía fue la principal un poco lo que optaba en España la macroscopía fue el principal el 42% fueron descartados por cuestiones macroscópicas el tiempo de isquemia prolongada el 14,2% la insuficiencia renal el 11,1% la infección del donante en 10,5% la biopsia tuvo muy baja muy bajo impacto en el descarte 9,3% probablemente porque si biopsian muy pocos riñones proporcionalmente muy pocos riñones los antecedentes del donante en un 6,2% que no había receptor en el 3,1% COVID positivos en el 2,5% hasta el año 2022 los donantes COVID positivos eran descartados para trasplante por un consenso que se había hecho entre la SAD y la SAD después se modificó y se contraindicaron para trasplante pulmonar pero en ese momento todavía estaba el concepto de que se descartaban para trasplante renal y hubo otras causas bueno un caso 0,6% cuando fuimos analizar las causas macroscópicas que eran las más importantes la teromatosis difusa con calcificaciones vasculares es decir la teromatosis grado 4 con compromiso del ostium etc era la más importante el 36% el mal lavado del órgano era el 29% es decir la mala perfusión del órgano en segundo lugar los quistes múltiples en tercer lugar o hipotrofia riñones muy chicos y después puse una flecha señalando porque ocupan un lugar las lesiones provocadas durante la procuración como decapsulación laceraciones renales o afectaciones vasculares producto de la procuración el 11% y otras como tumores renales hematomas perinefritis extensas es decir que el compromiso vascular difuso con la calcificación vascular y el mal lavado del órgano la mala perfusión fueron las dos principales y lo que señalo de lesiones renales de la procuración porque eso es un error no forzado es decir después vamos a profundizar un poquito en esa cuestión bueno causas infecciosas muchas veces ITU hemocultivos positivos o menigo encefalitis fueron en el donante fueron causas de descarte cuando hablamos de antecedentes tumores cerebrales de alto grado drogadicción endovenosa o serologías positivas y insuficiencia renal también la mayoría fueron aquí y esto porque relevamos caso por caso el paciente cuando empezaba el operativo la creatinina era la normal y la creatinina de la operación por ejemplo era de 3, 4, 2 etc. el cambio hubo algunos casos pocos donde ya de ingreso la creatinina estaba en su óptima por lo cual algunos de ellos y también eran hipertensos etc. algunos de ellos podrían también tener algún grado de insuficiencia renal crónica bueno nosotros quisimos hacer una evaluación de qué pasó con porque decíamos que había habido 40 descartes unilaterales y hubo 40 riñones los pararinales que se implantaron entonces quisimos hacer un análisis de cómo les había ido a esos riñones que eran el par de los que se habían implantado en la población nuestra fueron 40 de los 40 a la fecha porque el corte lo hicimos hace dos días hay 33 riñones que están funcionando que es el 82,5% hubo una no función primaria hubo dos pacientes fallecidos con injerto funcionante y las causas fueron de origen cardiovascular uno fue una muerte súbita y el otro fue un IAM y se realizaron cuatro trasplantectomías las causas de las trasplantectomías fueron en un caso un tumor renal el injerto estaba funcionando hubo un tumor renal que probablemente ya estaba y no se había advertido o era muy pequeño creció se adirteó e intentó hacer una nefrectomía parcial que no dio resultado y se terminó haciendo la trasplantectomía en otro caso fue sepsis a punto de partida urinario con colección infectada residivante muy difícil de controlar por lo cual se terminó también extrayendo el órgano uno de rechazo irreversible y otro por una mala evolución cuando cuando se ve las causas por las cuales habían sido descartados los órganos pares de estos 17 habían sido por tiempo de isquemia prolongada 16 por macroscopía 4 lesiones por ablación 1 por biopsia 1 por meningitis y 1 porque no había receptor es decir que riñones ahora vamos a ver el resultado del funcionamiento de estos riñones y que cretinina media tienen pero hubo 17 por ejemplo riñones compañeros que no digamos que no fueron puestos porque se prolongó el isquemia porque se prolongó el operativo después podemos eso en el momento de las preguntas discutir cuáles son las causas que hacen que este isquemia sea tan prolongada pero pero que podrían optimizando la forma de distribución haber sido implantado y seguramente estar funcionando después hubo discrepancia entre equipos por ejemplo la misma biopsia un equipo aceptó el riñón y está funcionante los otros equipos lo rechazaron se categorizó por el score de remus y que era de 6 meningitis también la mayoría de equipos descartaron con meningitis hay un tema que si está tratada no está tratada cuánto tiempo está tratada bueno en ese caso también el trasplante fue exitoso hasta ahora así que bueno por respecto a la creatinina de los riñones que están funcionando que son 33 la media de la creatinina que tienen esos riñones es 1,72 y la mediana 1,41 bueno la sobrevida del injerto al año por Kaplan-Meier calculada es de 93% y la sobrevida del paciente al año de 95% bueno yo quería agradecer a todos estos equipos que participaron muy gentilmente y muy rápidamente con los datos que les solicitamos a Itac a Cray Norte Cray Sur al Hospital del Cruz y a CEMIC a la Fundación Favaloro al Hospital Privado de la Comunidad al Hospital Argerich al Hospital Austral al Sanatorio Alende de Córdoba al Hospital Madariaga de Misiones al Hospital Italiano de Buenos Aires y al Hospital Español de La Plata Bueno hay algunas cosas que como para concluir digamos que estamos en una tasa de descarte renal que oscila entre el 20 y el 29% que la tasa de trasplante renal que tenemos en la región nos hace liderarla pero que está muy por debajo de los países centrales que tenemos una mortalidad en lista de espera que es bastante alta de un 7% que la evaluación de riñones para trasplante depende de valoraciones que hacen los equipos existiendo en algunos casos discrepancias en cuanto a la aceptación o rechazo entre los mismos y que necesitamos contar con parámetros más objetivables como score clínico de riesgo de esos donantes y yo creo que las máquinas de perfusión también van a ser importantes es necesario que el sistema implemente lo que estaba comentando scores clínicos y la utilización de máquinas de perfusión cosa de tomar decisiones para aceptar o rechazar un órgano de manera más objetiva la biopsia en nuestro caso en nuestro país no tuvo un lugar preponderante en el descarte como si lo tuvo el aspecto macroscópico también hicimos un análisis del resto del país y pasa exactamente lo mismo un tema que es para hablar es que existieron riñones descartados tratándose de un recurso escaso por lesiones durante la procuración y la pregunta es ¿pueden evitarse? porque a veces se naturalizan y la verdad es que tratándose de por la necesidad que hay de renal por todo lo que estuvimos hablando que se pierdan riñones o lesiones durante la procuración seguramente hay cirujanos después esto va a dar por ahí es inevitable no sé pero evidentemente la pregunta es ¿pueden evitarse? ¿y cómo se controlan? es decir existe algún tipo de cuando pasan estas cuestiones ¿hay algún tipo de auditoría o si se evalúa si se repiten en un mismo lugar? en fin ¿hay alguna forma de poder optimizar esta cuestión y no perder órganos que podrían estar funcionando? y por último cuando se evaluaron 40 riñones implantados del par que fue descartado el análisis del funcionamiento renal sobre vida del injerto y sobre vida del paciente es aceptable según los estándares actuales bueno muy bien ¿cuál es el análisis? ¿cuál es el análisis? ¿cuál es el análisis? ¿cuál es el análisis? ¿cuál es el análisis?